hola amigos hoy les voy a presentar cómo hacer un cordón de soldadura bueno brevemente vamos a hacer una suelda aquí para que ustedes conozcan vamos a trabajar entonces es importante coger el electrodo y jalarlo para acá siempre así para acá se cogen y le jalan para acá no lo arrastren así queda mal soldado así para acá siempre perdón bueno vamos a hacerlo listo este es el cordón que necesitamos para que quede tapado bien soldado un solo cordón de la misma manera vamos a hacerlo acá a este lado si pueden grabar eso ah 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 ¡Suscríbete!